¿Cuál quieres? ¡Yo también! ¡El compa babo un saludo! Nos invitó el compa babo, si vas a ir, me imagino a huevo, ¿no? No más que diga. No, 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 pero nos invitó para lo de su cumpleaños. Oh, ¿qué? ¿Cuándo fue? Me tocó el año antepasado, güey. Es en noviembre, a mediados de noviembre. ¿Estás listo o qué? Güey, yo me voy a jalar, ya le dije al viejo, el que vamos a ir a pasar la chingón, güey. ¡Jálate! Pobientenme el corredón para dormir a gusto a la verga, me daría. Ahí te vas, fierro. ¡Ve los fles, sapeando a gusto a la verga! En el vicio, güey, macizo, güey. ¡Saludos, cara! ¡Jálale! ¡Escuela! ¡Fierro! Pero di la parte del babo, güey. ¡Ya estás bien! Aguanta, 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 aguanta. ¡Ey, di la parte del babo, güey! ¡Di la parte del babo! ¡Jálate, jálate! ¡Arre, arre! ¡Jálate, jálate, jálate, jálate! ¡Jálate, cochano! ¡Featuring el betón! ¡El betón sierra! ¡Ajú, a la bebé! ¡Ahí va! ¡La escuela nunca me gustó! ¡A mí tampoco! ¡No recuerdo aquellos tiempos de la trepa y al rey un billetón! ¡Yo también! ¡Desmaroso, desemorro y animado! ¡Esta vida me conozco! ¡Y aquí andamos al millón! ¡De flacos y malandros! ¡Tengo raías en el suerdo que resalten a donde quiera que voy! ¡Yo también! ¡En su centro de Los Ángeles mi casa es de donde vengo yo! ¡Un saludo a mis homeboys! ¡Historias tengo de a montón! ¡Para no hacer largo el cuento ya no salgo si la supe y el cuernos! ¡De atentados me he librado dos o tres veces! ¡Pero Dios me me dejó! ¡No! ¡Y de frente la traición! ¡Eso! ¡Más que el a la verga un mucho tiempo! ¡Más que el a la verga un mucho tiempo! ¡Más que el a la verga un mucho tiempo! El mío también La razón por la cual no tiro la toalla No importa la situación Mi amuleto de la suerte En la familia siempre han sido Mi montón Y los vivos Pisa de calor No se resiente conmigo Para los tiempos nos corremos Por los modelos Por años en el doble Hay billetes No es que a ti no el presupuesto Pero vete a mi la azul Bien positiva Es la actitud Para la chamba soy cabrón Dependente de todas las dos Y la droga estaba con control ¿Quién diría que el compa Beto Les iba a salir cabrón Aquí seguimos Nos mejor Te quiero mucho mi rey Te mando un abrazo fuerte Buena vibra wey Y sígala rompiendo ahí Con el rodillo Igual mi carnal Pronto nos vemos Dios quiere Le mando un abrazo Y te digo que Toca un perro Al millón carnalito Al millón Aquí estamos Ya te lo sabes Nos vemos pronto Ahí estamos toro Al tiro Gracias por ver el video